Tú Si esto es una vida yo me he dado por vencida y me caigo al suelo en el fallo de tu piel Vivir aunque el camino se derrumbe frente a mí yo sigo y no me rendiré Siempre contra el viento aquí aferrada lo que siento salvaré Tracitos de mi sueño Vivir aunque el olvido y que no se olvido de mí yo a ti no te puedo olvidar Bajo está el infierno y planto cara a los ladrones del querer que me han robado el alma Cruz que con tu cruz me das la cara del dolor Quiero ser como cuando era pequeña y esconderme tras la puerta a ti